Cientos de miles de árboles en España. Árboles sanos que están en producción, que los arrancan para poner placas solares. Pero unas fincas increíbles que se están arrancando. Por eso la gente que pasa por estos pueblos ahora dice, aquí hay montañas de leña, pero unas montañas más altas que edificios. Y la leña no la quiere nadie. Y la transición verde es esto. No te lo han explicado. No te han explicado que se arrancan los olivos, los almendros, los manzanos, los perales, los nogales, los castaños. Se arranca todo para poner placas solares. Piénsate lo bien lo que es la transición ecológica.